La ronda número 11 previsto para 12 para el campeonato de peso super mediano AMB interino. El joven prospecto cubano David Morel Jr. poniendo un espectáculo esta noche contra un veterano en Lenox Allen. Solamente su tercera pelea profesional en su carrera profesional de boxeo. Tiene una gran carrera de amateur, pero aquí sorprendiendo al mundo entero. Siendo su tercera pelea profesional. Y ya está peleando para un campeonato mundial. Hay mucho que decir sobre este joven David Morel Jr. Y Lenox Allen de lo contrario tuvo un buen comienzo. Pero después de la segunda ronda no ha podido montar una buena ofensiva contra el joven cubano. Menos de un minuto y 30 segundos aquí para la ronda número 11. David Morel siendo un poco cauteloso en el interior esperando de que Allen entre primero para conectar el contragolpe. Otro jab bien colocado para Morel Jr. Nuevamente poniéndole presión a Allen llevándolo hacia las cuerdas. Golpes al cuerpo ahora. Bueno uppercut para Morel Jr. Allen tratando de defenderse. Pero el árbitro los tiene que separar nuevamente. Otro golpe es al cuerpo. El gancho zurdo conecta para Morel Jr. Allen ahora trabajando su propio ataque es al cuerpo contra Morel. Y ahora Morel cambiando de nivel. Consiguiendo aperturas. Poniendo a Allen nuevamente contra las cuerdas. Menos de 30 segundos para la ronda 11. Morel poniéndole presión atacando el cuerpo nuevamente. Últimos segundos de la ronda número 11. Y Allen necesita un gran golpazo para poder ganar esta pelea. Ya que David Morel Jr. sigue dominando esta pelea. Y la ronda 11 llega a su final. Aquí está la ronda número 12. Para el campeonato interino de peso super mediano de la AMB. David Morel Jr. Su tercera pelea profesional llegando con 2 y 0. Con dos knockouts. Lennox Allen. Un veterano del deporte llegando con 22 victorias. Cero derrotas. Un empate con 14 knockouts. Allen necesita un knockout. Para poder llevarse la victoria. Ya que David Morel. Verdaderamente ha desmantelado. Todas las defensas de Lennox Allen. Por lo tanto si Morel Jr. puede mantener el paso que ha tenido durante la primera ronda. Podría ganar esta pelea con mucha facilidad. Bueno. Ambos hombres zurdos. Allen buscando sus golpes al cuerpo. Morel Jr. nuevamente atacando con el zurdazo. Cerrando la brecha. Poniendo a Allen contra las cuerdas. Allen con algunos ganchos en el interior. Gancho para Morel Jr. azotando a Allen. Y ahora Allen descargando su propia combinación. Morel buscando aperturas, también conectando golpes. Menos de un minuto y treinta aquí para la última ronda del combate. Y Allen aferrándose con Morel Jr. Golpes al cuerpo nuevamente para Morel Jr. Bueno, golpes en el interior para Morel Jr. Manteniendo la presión sobre Allen. Zurdazos, ganchos en el interior. Bueno, percórdate en el interior nuevamente para Morel Jr. Pero el árbitro los tiene que separar nuevamente con menos de un minuto. Aquí en la ronda 12. Golpes al cuerpo nuevamente para Allen. Picando la sección media de Morel. Gancho derecho en el interior para Morel. Otro gancho, ambos intercambiándose grandes golpes. Morel ahora llevándose a Allen hacia las cuerdas. ¡Vamos! Y ahí está Morel queriendo pelear en el interior con Morel y Allen. ¡Vamos! Y Morel quejándose sobre los golpes a la parte de atrás de la cabeza de Allen. Golpes al cuerpo otra vez para Allen. Últimos segundos aquí para la ronda 12. Dejándolo todo dentro del ring. Morel y Allen descargando e intercambiando golpes. Y suena la campana para el final. Y aquí está Jimmy Lennon Jr. Damas y caballeros, después de 12 rondas de acción aquí en el Microsoft Theater, tenemos una decisión unánime. Aquí están los puntajes totales. El juez en el ringside, Steve Morrow, anota la pelea 118 a 110. Rudy Varragan lo ve 119 a 109. Y el juez, Dr. Lou Morel, anota la pelea 120 a 108. Los tres a favor del ganador. Todavía está invicto. Y ahora es el campeón mundial interino de peso supermediano de la AMB. David O. Morel Jr. David Morel Jr. se convierte en campeón mundial a los 22 años de edad. Para Núñez Productions, soy José González. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez.